¡Hola a todos compañeros de cazaría! ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un vídeo más de Monster Hunter 4 Ultimate y por fin señores estamos avanzando así de poquito a poquito en el juego para ver si es que por ahí nos nos entregan ya el lado más definitivo supuestamente entre comillas para poder éste irnos con todo y no saber qué es lo que nos depara esto acá hay alguien que nos quiere hablar acá está el tipo buscador cansado ok ha hecho tan leí la parte roja pero no importa creo que es una misión pero no importa ahora sí vamos por esa batia vamos a capturar espero que no la matemos y pienso cortarle la cola esta vez no pienso dejarle pienso dejarles sin cola para después llevarme la cola y hacer no sé eso vamos a comer a ver dónde está esa batia aquí está para hacer más efectivo la captura me voy a llevar una una trampa de estas y de paso y esto tenía bombas tranquilizantes para que sea 100% segura la captura porque no quiero fallar esto no me sirve esto no me sirve lo que necesito ahorita se explica vámonos con todo ¡Papale! ¡Bien! a cambio de vida caliente nos llevamos con la que teníamos acá y ahora sí vamos por esta batia es un hecho que está acá 100% ¡Mitamente! no nos vamos al respecto ¡ Esperamos ¡Colpea! ¡Golpea! ¡EESOO! Golpea, golpea, golpea Hay ni tanto grita de este tipo, man Que onda Uff, uff, pensé que se iba a escapar pero creo que calculé mal eso No, no me golpees Me hizo gastar siempre un dial A ver, a ver, a ver Quieto, 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 quieto Ay, no ¿Qué? Se mueve rápido, la verdad Gracias, amigo gato Estos gatos sí te ayudan, ¿no? Como el doble cross que te andan troleando Quieto, 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 quieto A ver, ahí no más Ahí, ahí, ahí Ok, ok Según tu mapa, el nido de la Rattian está en la zona 5 Supongo que intentará volver ahí Ok Ok, gran maestro No se preocupe No, se escapó Manifió ¿Por qué? No, se va a ir Se va a ir Es que me hayan engañado Vamos con todo Ojalá que sea en el área 3 Vamos Oh no, el área 1 Bueno, señores Pensé que se iba a ir al área 1 Pero no Ay, mira Sale con cinemática y todo Es hermoso Ok, vamos a esperar a que se duela más Ya, ahora sí Ya come Ah, ¿por qué se...? Ah El ceregios Ah De acá salen los memes Ah Ah Pobre vatia Después de haber luchado contra mí Y no me digas que tengo que luchar contra este, güey ¿O no? Ah no, se fue ¿Qué hace tan lejos? No es posible Eso significaría que no ha... Eh ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, muchacho? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? No fue No es mi culpa que haya venido el ceregios No es nacer Yoda Brutal Una misión fallida a propósito del juego Nooo Puedo creerlo La es appicada de Skype Ah. Ah, mira, nada más, o sea, o sea, entre ellos se matan, qué de gracia. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. A este si le vamos a agarrar con todo muchachos, porque se ha querido propasar con la Rathian Y la Rathian era mi presa, no la suya, así que vamos con todo muchachos Nos vemos en el siguiente episodio de Monster Hunter 4 Ultimate O en el siguiente video, como le llame muchachos, bueno no importa Nos vemos, chao, cuídense